Sufrí el levante Con tu fe Fais mal amour Mal amour Sufrí el levante Con tu fe Fais mal amour Mal amour Con tu fe Electric Sufrí el levante Con tu fe Fais mal amour 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 Como una copia eléctrica T'es la romper, t'es la romper J'oublie de te morrer, contigo Mi amor, mi amor, mi amor J'oublie de te morrer, contigo Mi amor, mi amor Contigo, contigo Mi amor, mi amor, mi amor J'oublie de te morrer, contigo Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor